VIDEA NOTICIAS INFORMA VIDEA NOTICIAS INFORMA El historiador piedadense Fernando Ayala Tejeda nos habla del día 2 de febrero, ya que muchas personas no saben exactamente cuál es la tradición de ese día. La Candelaria o Fiesta de las Calendas es una tradición que se relaciona o fue relacionada directamente con la tradición navideña. De hecho, hoy es el día en que finalizan las actividades relacionadas con Navidad, que es precisamente hoy cuando se lleva a cabo la famosa tradición de levantar, poner de pie al niño Dios. Entonces, esta tradición pues pertenece y es parte de las tradiciones de la Iglesia Católica. Es una fusión de las culturas religiosas que nos viene de la tradición hebrea y la tradición de las culturas mexicanas, en este de las culturas clásicas o como llamamos nosotros prehispánicas. ¿Por qué? Bueno, la acción de levantar al niño Dios, que es con lo que termina la tradición de la Navidad, se aúna a la tradición de cenar y compartir. Tradicionalmente son los tamales, que es un platillo que nos viene heredado desde la época prehispánica, o sea, un platillo tradicional en las fiestas de nuestros antepasados. Y ahora se suma o se amalgama, digo yo, se amalgama con la tradición de la Iglesia Católica. Esta es información de Numarán, Yurécuero y Sináparo. El alcalde Daniel Zárate Estrada dio banderazo de inicio a la restauración de la calle Hidalgo en el tramo comprendido entre las avenidas de Zaragoza y Allende del centro de Numarán, que beneficiará a decenas de familias con un mejor ascenso y vialidad en el lugar. El presidente municipal de Yurécuero, Marco Antonio González, acompañado por el ingeniero Octavio Fortulcuriel, director de Obras Públicas, y el ingeniero Ernesto Vázquez Ramírez, subdirector de Urbanismo y Obras Públicas, dieron el banderazo para dar inicio a los trabajos de pavimentación de la calle Jesús Oseguera, ubicada en la colonia Mora. Esta obra cuenta con una inversión de $1.166.617, proporcionados en su totalidad por el gobierno federal. Los trabajos que se realizarán son la pavimentación de la calle en su totalidad, con 923 metros cuadrados de concreto hidráulico, la renovación de 160 metros de tuberías para agua potable y 160 metros de drenaje. La calle Jesús Oseguera es la única de la colonia Mora que aún era de terracería. Sin embargo, atendiendo las peticiones de los vecinos de este lugar, dicha calle será pavimentada. La Presidencia Municipal de Sináparo, en atención a las comunidades, hizo entrega de apoyo al encargado del orden de la Comunidad de las Maravillas, esto para la rehabilitación de la plaza principal de dicha comunidad. Son 47 las obras que se iniciaron desde septiembre pasado en La Piedad, algunas suspendidas, otras terminadas y otras por entregar. Nosotros tomamos desde septiembre las riendas aquí de la Dirección de Obras Públicas, encontramos que había necesidad de hacer comprobaciones y una serie de trámites todavía en Morelia, los cuales fueron realizados en tiempo y forma. A partir de ahí nosotros iniciamos con 47 obras, que fueron siendo empezadas a partir de mediados de septiembre, durante septiembre, octubre, noviembre. Entonces, fueron 47 obras las que se iniciaron. En estas estamos hablando de 11 pavimentaciones, 7 drenajes, 3 asfaltados y reasfaltados, aulas, son 3 aulas, estamos hablando de una planta de tratamiento, en la comunidad de La Campana, y en el Parque Recreativo del Ensueño, también tuvimos participación, así como en el reasfaltado del boulevard López Mateos, en el cual seguimos trabajando. El gobernador del estado, Silvano Orioles Conejo, sostuvo una reunión con el exalcalde mayor de Bogotá, Colombia, Gustavo Petro Urrego, con el objetivo de compartir estrategias y experiencias en materia de seguridad, así como de políticas públicas y programas sociales exitosos, que se aplicaron durante su mandato. En el rubro de seguridad, el excedil expuso diversas acciones, mediante las cuales se lograron alcanzar, mayores niveles de tranquilidad y paz en la ciudad colombiana. De igual forma, explicó algunos de los programas implementados, dentro de su plan de desarrollo denominado, Bogotá Humana, donde muchos de los esfuerzos se enfocaron en el combate a la pobreza, al apoyo de las madres de familia, jóvenes y especialmente a las niñas y niños, con iniciativas como la de los jardines infantiles, para la atención a la primera infancia, entre otros temas de carácter social. Usted está informado. Videa Televisión, miembro de Amtelka.